mis empresarios productores esta es la entrada a cómo poder llegar a la huerta virtual aquí de de tomate aquí tenemos la abarrotera fuentes de aquí de moyotepec es muy muy sencillo y luego luego en la primera calle a la izquierda entramos directamente y pues bueno esta ya es la calle en nos va a llevar hacia la huerta virtual estamos a escasos 100 metros 200 metros bueno como referencia podemos ver que aquí están ya las mallas son cuatro hectáreas de mallas ahí y aquí ya está la huerta virtual ahí están ya el invernadero de una hectárea y venimos llegando aquí a la huerta virtual para que pudieran conocer es muy muy fácil llegar llegando a la abarrotera fuentes de moyotepec morelos luego luego en la primera calle a mano izquierda y luego luego a mano izquierda ya tenemos aquí el invernadero un saludo para todos para que sea mucho más fácil que puedan ubicar cómo poder llegar aquí llegando a trabajar un ratito vamos a ver cómo van las cosas y acompáñenme acompáñenme no 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 se despeguen de esta transmisión me parece que están cortando ahorita un poco de jitomate ya dando las primeras limpias no más ya llega lo mero bueno don pablo cómo está buenos días bueno vamos a bajar vamos a ver qué tal carajo don pablo qué chulada eh pues no sé vamos a ver buenos días provecho buenos días cómo están qué bueno estos son los chiquitos la segundita cuando salieron poquitas todavía falta no sé cómo salieron hermosas de tus amigos pero unas 80 está bonito cómo lo ve don mago qué bueno ya para que se vaya calentando la plantita no de aquí a ver quién la para y ahora las cebollas don mago no más que estén sí ahorita voy para allá ahí está el don mago un gran productor de cebolla vamos a trabajar con él cuántos años en la cebolla don maguito hijo de la chingada yo la llevo a mi jefe y tengo más de 30 años y por la chingada sí sí como unos 30 años con el cultivo con el cultivo de cebolla de los grandes exponentes de la cebolla aquí en el estado de Morelos yo papá casi nadie don maguito casi nadie o están bonitos eh don Pablo están bonitos gracias a Dios gracias a Dios está saliendo la fruta la fruta buena son de los primeros sí los primeritos que nos está aventando está bien cuántas cajas llevan ahorita son como 70 y un jitomatito de por aquí otro de por allá o ya ya rojieron varios de todas las plantas no ya a un surco le sacaron cuatro cajas un surco se viene bueno voy a pasar don Pablito pásenle ingeniero voy a pasar pásenle vamos a pasar voy a pasar don Maguito pase pase permiso eh pase pase provecho chavalos Carlitos no te han revisto de eso y no me invitas cabrón eh gracias te digo no me invitas si me invitaras yo estuviera ya comiendo aprovecha hermano eso mis empresarios productores ya llegamos aquí a la huerta virtual como siempre bien recibido por los amigos productores aquí los amigazos creo que es lo más bonito de todo que puedes hacer amistad con los trabajadores con la gente que se encarga de llevar esto y de sacar esto adelante es lo que a mí más me gusta de venir a trabajar aquí pues por aquí ya tenemos un poquito de los tomates que estamos teniendo los resultados que los invitamos el día para el día viernes 28 de de agosto les invitamos ya y pues a mí me hubiera gustado que que pudieran ver pues las matas completas no pero pues ya se está se está cosechando se está empezando a medio a cosechar ahí están viendo casi 80 cajitas de una hectárea pues no es nada pero pues es de de los tomatitos que van que se van rojeando antes de tiempo y pues bueno así está la situación en esta en esta huerta virtual como ven mis empresarios productores como ven estos estos resultados como ven la plantita ya se ve diferente haber quitado un par de hojas ya se ven distintos ya se puede ver ahí la fruta y se ve bien se ve bien digo quiero mencionar que 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 la verdad el primer racimo tuvimos bastantes problemas no sé si recuerdan que tuvimos bastantes bastantes problemas con dumping off y pues como cambiaron las las bombas para la irrigación del agua pues tuvimos muchísimos problemas de hecho hasta ahorita todavía tenemos problemas con humedad o sea no la han podido controlar sienten que se riega poco pero realmente si riega bastante bastante agua y pues bueno aquí vemos los tomatitos de esta huerta virtual saludos excelente trabajo un abrazo saludos desde santo tomás hueyotlipa en puebla un abrazo nosotros estamos aquí en tenxtepango morelos morelos de ayala de villa de ayala es la cabecera municipal pues bueno mis empresarios productores así es como como vemos los los tomatitos como ven comentenme comentenme preguntas que tengan sobre nutrición control de plagas que igual lo daremos sin problema alguno el día que sea la huerta virtual los resultados vaya aquí por ejemplo ese racimo ya le quitaron los jitomates ay mira que bonito se ve hay bastante fruta hay bastante 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 fruta bien colgadas las matas saludos para Luis Vialdama Cruz saludos para el ingeniero Alonso González Marroquín para Iván saludos espero que estén todos muy bien que dice que se va a venir en bicicleta desde Amayuca a ver los resultados todavía faltan bastantes jitomates por cortar wow como ven mis empresarios productores para control de mosquita blanca nosotros estamos aplicando HP que es un insecticida orgánico que es igual de Agrifor México es un insecticida pues que la verdad ha dado bastantes buenos resultados los que han podido probarlo no lo cambian es un insecticida de contacto que se lleva huevecillo larvas ninfas pupas larvas en caso de gusanitos ninfas pupas adultos pero es 100% de contacto de hecho tenemos ahí un video que se va a subir no lo decido yo lo deciden los amigos de marketing para explicarles como regular el pH del agua y demás y para que puedan tener buenos resultados aplicando HP que se ha estado aplicando aquí realmente también tuvimos un poquito ya de problemas en esta parte en la zona de abajo por mosca blanca siempre se les mete mucha mosca blanca aquí tienen un problema no sé si no está bien sellado o demás pero pues si hay un bastante problemita con mosca blanca ya lo estamos controlando ayer aplicaron me parece que otra vez Oberon Speed están haciendo una segunda aplicación de Oberon y pues al parecer ya va controlado bastante bien estamos haciendo aplicaciones con con HP insecticida orgánico de Agrifor México y pues si como ven mis empresarios productores ahí los jitomatitos las plantas se ven sanas algo que me gusta a mi que me gusta mucho revisar ahorita no traje mi vernier pero pero ir checando siempre el el punto de crecimiento la punta ir viendo que tan gruesa va pues siempre es importante como ven saludos Raquel Noelia Núñez un abrazo saludos bendiciones para ti y de este lado no no había metido ay miren nomás wow son un montón que bonito se ve pues bueno obviamente cabe mencionar y creo que lo 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 comento lo he comentado varias veces no son frutas extra grandes realmente tobalá no te da frutas de tamaño extra que puedas decir wow que gigantescas son realmente pues son frutas de primera son frutas de primera realmente pues grandes si que te pasan en el mercado como primera sin problema concisas fuertes de pared dura consistente realmente los tomates vienen hechos una piedra tan durísimos ya que pues aumentamos ahí un poquito en la nutrición cálcica y si y creo que tiene mucho que ver su ficha técnica de lo que te ofrece tobalá ellos te te lo mencionan no aquí en su tomatito este que lo recogen te menciona que ellos te entregan racimos de 8 a 10 tomates aquí lo podemos ver de 8 a 10 tomates de 7 a 9 tomates primeras y 2 segundas aquí lo vemos claramente como está ya se cortó ya corté esto también y si eso es lo que lo que podemos observar y es totalmente totalmente cierto total totalmente cierto digo disculpen que haya haya mucho muchos mucha basura entre los pasillos pero pues todavía apenas están terminando de deshojar y ya se les acercó el corte y pues así está la situación en la en la huerta virtual como ven mis empresarios productores tenemos los jitomates de cosecha pues ya no son jitomates pequeños pero tampoco son jitomates jumbo o extra grandes como como muchos alcanzan a ver que pues reserva reserva bilmorin o este los aguamiel y demás la verdad es que no que no no son jitomates gigantes por su misma genética pero son jitomates que pasan a mercado nacional sin problema dirían ahí don pablo llegamos con las primeras 20 cajitas y nos las arrancaron de las manos porque son frutas muy limpias son frutas con con un este con 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 bastante pues diría yo bastante bonita forma a mi me gusta bastante la verdad aquí dice Raquel Noelia Núñez me gustaría conocer ese invernadero 20 el día viernes de la semana que entra vamos a tener aquí una una entrega de resultados de presencial de esta huerta virtual y pues bueno vente con todo gusto Diego Suárez aplican algo de hormonas si aplicamos ausinas gibralinas y citoquininas que son nuestros productos booster nuestro producto master 6 y nuestro producto ruto como enraizador y pues bueno no abusamos de ellas no no por eso también no no castigamos a la planta porque pues luego las plantitas también se acostumbran a no producir lo que ellas naturalmente deberían de estar produciendo como ven aquí se ven los jitomates pues bueno mis empresarios productores así estamos por aquí pues yo creo que vamos bastante bastante bien ya llevamos 1, 2, 3 4, 5, 6 7 7 8 racimos cuajados y el noveno por por cuajar y la verdad es que bastante bastante bien como ven mis empresarios productores pues bueno pues bueno me despido vamos a hacer varias laborsitas por aquí a revisar varias cositas que tenemos ahí pendientes y ahí estamos estamos al millón con todos ustedes saludos al ingeniero Carlos Alberto Pimentel Baena muchas gracias Inge pues aquí están tus jitomates ya estoy aquí de chismoso muchas gracias por permitirnos siempre venir siempre estar aquí transmitir los conocimientos o los resultados que vamos dando en tus jitomates pues la verdad pues la verdad es que me siento muy contento muy contento y más que contento me siento muy agradecido muy agradecido porque no es fácil no es fácil confiar tan tan de lleno como usted lo ha hecho y nos sentimos muy agradecidos con usted y con todos los empresarios productores que nos abran las puertas de sus unidades de producción miren que chulada de jitomates que chulada la verdad por ahí preguntan que nutrición ocupamos o empleamos pues bueno las nutriciones son 100% personalizadas son personalizadas a las necesidades y aportes que nos da cada unidad de producción obviamente y pues pues si son personalizadas no te podría decir que que tipo pero bueno el método que empleo o que empleamos aquí para hacer nutriciones es método steiner se 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 tasifica en porcentaje de método steiner y listo sale pues bueno empresarios productores me despido los dejo con bonitas imágenes plantas sanas plantas vigorosas y aquí andamos dándole duro duro y macizo dirían por ahí pues un abrazo mis empresarios productores que Dios los bendiga y recuerden que juntos somos la fuerza del campo de México un abrazo que Dios los bendiga que Dios los bendiga